De hecho, la construcción, yo no conozco mucho de la bañería, pero pues veo que sí lo hicieron muy bien construido. Beneficia, pues ahora sí, un cuarto seguro para mi hija, más que nada. Le doy las gracias por el apoyo que ahora sí me dio más que nada para mi hija, porque todo lo que hago es para ella y me da mucho gusto que nos apoyara de esta forma.